¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Hostia! Ha aparecido de la nada el búho enero. ¿En serio? No estaba, ¿eh? Cuando... Hijo de puta, eso digo yo. ¿Y dónde está? Derecha, izquierda... Ah, vale, está aquí. Dos. No, la mierda, hombre. Vale, 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 vale. O sea... ¿Qué hacer? No, cancelar, sí. Tanta mierda para cancelar, cojones. Qué macho. Vamos a ver. Muy bien. A ver, a tomar por culo. Cinco mil, está bien. Puta madre. Dos. ¡Ah! Joder, sí. No tengo más tesoros. Un momento, tres mil, tres mil. ¿Y si mezclo? Big, no mezcles. Se te sube más. Y vomita. A ver... Ah. Sí, está bien. Está bien. A ver si encuentro más tesoros. ¿Qué hago yo comprando? Ah, sí. Quiero ver una cosa. Me pica la nariz. Pero no soy alérgico al polen. Trucar. Ah, no. Ah, no. Ah, está mejor. Sí. ¿Por qué no? Ay. Picor de nariz. 50 mil, eh. Tócate los narices. Ah, sí. Está bien también. ¿Por qué no? Ah, sí. Ah, no. Quizá ahorre, ¿no? Mejor. Por el momento. Joder, tío. Ya está ahí despierto. El mamahuevo. Aquí vienen dos. Eh, eh. La mata, ¿no? Vale. Él es muy pesado. Señor. No sé dónde está ese señor. A ver. Te sigo. Espera. Hey, bro. What's up? Joder. Maldito. Mamahuevo. Antes se morían de tres. Pero llega un momento en el que le suben la vida. Ahí está. Muérete, pesado. Oh, mierda. Tiene una planta que no voy a poder pillar porque hay otro hijo de puta malparío que... Aquí viene, Mónica, ven. ¿Estás ya conmigo? Ya, ya ha salido el otro. Ya ha salido. Que va a venir aquí el cabrón y no le va a hacer falta ni entrar. Ya habrá. No quiero continuar. No quiero continuar. Que jodan. Me voy. Ala. Ahí os quedáis. Enfréntalo. Ay, píjate. Enfréntalo. Enfréntalo. La planta verde, eso sí. Eso está más perdido ya. ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Está más perdido que un hijo putardía del padre. Me cago en todo. ¿Ese dónde está? Está aquí, Oli. Pero... Espera, cabrón. Que te... Espera, no, 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 no. Vamos a... Vamos a calmarnos. Que el tío esté... Es que está haciendo lo que le sale la empolla. Una cosa que... Que bien, tío. No. El tío se pedorrea. Ahí está. A ver si hay suerte. No, no. No le hacemos crítico. Pasamos a la escopeta. Ahí está, chavalote. Te miro y te disparo. 10.000 pesetas. Bueno, por lo menos... Hemos matado al correcto. Me habéis dicho que haga esto. Que por la izquierda no se puede ir. Pero digo yo, ¿no habrá otro hijo de la gran puta por ahí? Pim, 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 pim. Voy a aprovechar y voy a hacer una cosa. Aprovechando que está el Welcon aquí. Voy a trucar la Brocken y le voy a poner... Munición. Y... Voy a dejarme siempre un poquito de dinero... Para una posible... Para un posible lanzacohetes, por si acaso. ¿Aquí hay otro? No, por aquí. Sí. Chiquín. Vamos a ver. Aquí no hay nadie... Empezamos. Ese está muerto. ¿Me da algo? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Gracias! TMP. ¡Muchas gracias! ¡Epa! ¡Hostia! Le he disparado al culo. ¡Ay, mierda! He fallado ahora. Vic, céntrate. Ahí está. Ahí está. ¡Hostia, no! No he disparado a la cara. Es que es un asco porque son casi invencibles si no les dispara a la puta cara. ¿Cuántos habrá de estos? Eso es algo que me... Que me excita. Ah, mira, está bien. ¡Epa! Otro. Ven, date la vuelta. Creo que le he dado. Ixi, no le he dado, tío. ¿Cuántos hay, tío? ¿Otro aquí? Bueno. Me voy a llevar a Ashley por si acaso. Porque esta parte... Me tiene... Me tiene loco. A ver, a ver si hay más bichos de estos. Ah, se puede esconder. Perfecto. Perfecto. Coño, antes no me dejaba que... Yo qué sé, no me dejaba que se escondiera. Otro, tío. Que sabía yo que estos cabrones... Ahí está. Lo sao. A ver... Perfecto. Esto va... Esto va viento en popa, chavales. Si bajo ahí moriré. Sí. Seguramente. Pero... Pero va viento en popa. Gracias. Por nada. No hay nada. Aquí tampoco hay ni nada. Estupendo. Perfecto. Esto es... Magnífico. No hay nada en ningún sitio. Encima me pica la nariz. Joder. No sé... Ah. Eh... Espera. Vamos a calmarnos un momento. Bueno, aquí tenemos el momento machista del día. Leon llamando como una perra a Ashley. Esto a día de hoy no se podría hacer. Sería a causa de machismo extremo. Ni tampoco eso de que se le vean las braguitas. Eso sería... Censurado. En algunos países. ¿Por qué haces esto, big? Mmm... Bueno. Lo hago. A ver. ¿Te puedes esconder aquí? No. Solo en el de arriba. Vale. Hago esto porque... Mmm... No sé qué va a pasar. Y... Mientras pueda asegurarme un checkpoint, pues... Estupendo. Porque yo no quiero volver a matar a... Todos esos novistadores. Sí, amigos. Es altamente... Excitante. Oh, sí, joder. Sí. Estoy viendo la llave en su pezón izquierdo. Sí, joder. Esto... Espectacularmente. Quiero ver qué enemigos hay. Uy, casi me da. Su puta madre a caballo. Chicos. Esto es... Excitante. Como a la vaina. Dos motosherries para abajo. Un loco por arriba. Hostia, hermano. Tío. Nooo. Voy a morir. Vale. Que no cunda el pánico, chicos. Esto... Es un contratiempo. Adiós. Sí, que cunda el pánico. Y luego te mira como... Con descendencia. Como... Ja. Pues menos mal que... Que he checkpointeado. Menos mal, chicos. Vale. La estrategia es matar al... Al loco del coño este. Primero. Así. De hecho... Creo que la siguiente mejora va a ser mejorar un poco la potencia de este arma. Porque hay que tener un arma tocha. Un arma... Que... Que... Como diría... Como era la logica. Que al ser presenciada por hembra alguna... Me hiciera el chocho bichisua. ¿Dónde estás? Hermano... Nuestro amigo y vecino... Joder, hermano, tío. Esto... Esto es un poco... Complicado. ¿Dónde estás, tío? No te veo, cabrón. Loco del coño. Estoy loco. Loco. Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. Hostia, hermano. Esta gente está muy loca. ¿Vale? O sea... Muy loca. Muy... Pero muy loca. Hostia, esto es un poco... Yo me cago en... ¡Ah, mira! Estupendo. Estupendo, chicos. He podido retrasar los cero segundos. Adiós, adiós, adiós. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Voy a rezar a todos los dioses que conozco. No. Joder, tío. Voy a gastar todas las cegadoras... En estos subnormales. Ay, vi. Enfrentalos. Los bloques. Corre. No, 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 no. Voy a morir. Adiós, adiós. Ah, ah. Corre, vi. Corre. Corre. Corre como no has corrido en tu puta vida, joder. Coño, tío. Muérete ya pesado. Eres muy pesado. No, no puedo, no puedo. Por qué estaba la petrolea. Joder, 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 hermano. Utiliza toda otra astucia, Big. Es todo. No puedo quedar así. Ahí está, Big. Está siendo inteligente. Está siendo muy hábil, además. Ah, pues no. No estaba siendo tan hábil. Qué malos a todos, Big. Hijo puta. Tengo que tocar a mí los cojones. No ha nacido quien me... Sí, sí ha nacido. Vaya, esa puta perra. Voy a morir. Nooo. Adiós. Es que no quiero gastar tanta granada. Si las estoy gastando. O sea, es una... Es una ruina esto, tío. Pues es que esa era la cosa. Que no quería gastar tanta mierda. ¿Se está muerto? Sí, está muerto ya, joder. He gastado balas, he gastado... ¡Gracias por la llave, amigos! Estoy consternado. Gracias por tantas llaves. Esto ha sido un éxito. Sí. ¡Apaí! No sé si ha merecido la pena, pero bueno. ¿Y si por qué va tan rápido, tío? Creía que era un aldeano normal. Es que tampoco quiero gastar tantas putas balas, tío. Es que es algo... Lo que yo quiero... Coño, ¿qué me pasa aquí? Lo que yo quiero es... Matarlo... Y ya los otros tranquilamente, pues... Voy a intentar una estratagema. Digna de los dioses. Sí, Vic, sí. Sí, joder. Sí... ¿Dónde está, tío? No lo veo. ¿Dónde está? ¡Ay, hijo de puta! Está arriba. ¿Será cabrón? No, joder. Pedazo de mierda. Con patas. Vic, intenta... Inténtalo. Si le das en la puta cara igual. Nada, no le he dado. Segundo intento. Vamos a intentarlo ahora. Segundo intento. Y si no, pues nada, chicos. Esto ha sido un intento más. ¿Por qué... No... Te mueres? Así... Te lo puto digo. En serio, eh, tío. O sea... ¡Qué asco que eres, hijo de puta! Voy a morir, joder. Sí. Tiene un pedo encima como para avisarte. En plan, hola. Estoy aquí. Ya no más. ¿Por qué sois tan hijas de puta? A ver. Tú el primero. Tú... El... Puto primero. Alas, acabo muerto. Muerto por hijo de puta. Me llevo la puta llave. 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 Cuento, chicos. Es que... Si no, no hay manera. Tú... No se muere, eh. O sea, un tiro ahí en dado de... De rifle y no se muere. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eh, 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 eh. Ah, tío. Me muero. Hijo de puta. Upa. ¿Qué os pensabais? Está todo bajo control, amigos. Esto... Lo preveía yo... Desde hace siglos. Cago en su puta madre. Joder. Estamos por culo. Voy a mirar para atrás, por si acaso. Ni Dios. Venga, nos vamos muriendo ya. Nos va... No, no te mueres. Estoy notando un pelín más de vida a este hijo de puta. Un pelín. Joder. Muy bien. Dispara... A las nubes. Un día las nubes te devolverán el golpe. Mmm. Bien. Listo. Gente morirse. Bueno, pisita. Si nos morimos ya... Venga, hombre. Venga. 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 Por culo habéis dado. ¿Sabes qué? Por culo. Ven para acá anda, ven. O sea, no hago yo esto otra vez ni de coña. No es por nada, tío. Sino que te pones a gastar munición aquí y no acabas. Tengo que recargarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy por... No sé qué hacer. A ver... Sí. Sí, sí, sé qué hacer. Sí. Hola, hubonero. ¿Cómo te va la vaina? Pues ahora que lo preguntas, jodido. Tengo una selección de... ¿Qué estás vendiendo? ¿Es... ¿Qué estás vendiendo? Exacto. Efectivamente, amigo. Efectivamente. Y ya está. Y guardar. Que tengo ahí... Creo que era una bala de rifle. Pues ahora tengo nueve. Estupendo, chicos. Hay que estar guardando cada dos por tres en esta partida. Porque es que si no... También dije que no iba a mejorar las armas. O sea, no iba a mejorar las armas. A comprar las armas que no estuvieran disponibles en cada zona. Pero, coño. Si me dan la... La broken... Ahora... Pues la mejoro. Eso no es que... No... Que nos quepa duda de eso. Encima es que estoy viendo que le están metiendo más vida a estos hijos de puta. Gracias por toda esta munición, por favor. Muchas gracias. Esto es increíble. Esto es... Bueno... Alguien aquí. Tiene pinta de que va a haber alguien. No hace falta que te atrape. Tío, en serio. No hay... No hay una puta mierda en ningún lado. Venga, te cojo. O sea, aquí no había siempre un arma que en plan que te la ponían aquí para que la pillaras tú. No. Sí, sí. Sí que la hay. En tu corazón. A ver, sorpréndeme. ¿No? ¿No hay surprise? No hay surprise. Qué poquita munición. De todo. Pero bueno. ¡Ay! No pueden, ¿no? ¿Qué hay por ahí? A ver que vea yo. ¡Oh, sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Ah! Aquí también sabía yo. ¡Muere! Sí, sí. Sí, también. Tú también. ¡Claro! Me van a matar. ¡Sí! ¡Corre, Ashley! ¡Corre! ¡Joder! Esto es estupendo, chicos. Un giro dramático. Que os muráis ya. Tengo uno a mi izquierda, a mi derecha. Deja de mirar para el lado, Ashley, que me estás poniendo nervioso, ¿vale? ¡Tomar por el culo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Joder, sí! ¡Coño! No viene, ¿no? Es que no me da tiempo, tío. ¡Joder! ¿Será perra? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Esto es una tortura china. Madre mía, tío. ¿Y tú por qué no te caes al suelo? ¡Run, run! Tío. Se la llevan, la matan, me matan a mí. Sí, adiós. Adiós. Se la llevan. Joder, hijo de puta. Estoy pensando, hombre, la estrategia la tengo clara. No llevar a Ashley por esta zona. Esconderla, cual ratilla. Voy a probar una cosa también. No, no voy a probar nada. Ah, esto es un checkpoint. Bueno. Aquí funciona. Pues para adentro. Aquí tonterías ninguna. Derribo, pero... La subo otra vez, porque aquí esto va a ser un buen momento, ¿sabes? O sea, aquí... Sí. Sí.